de naturaleza, vamos a conectarnos ahora, se une aquí en el estudio, Jackie Guerrido, con los detalles del pronóstico delante, Jackie, que preocupante la verdad, la estado de California, impresionante. No, muy fuerte, y estábamos hablando que no están preparados para estas condiciones del tiempo, Pamela, pero le damos la bienvenida a marzo con fuerte acción, no solamente en la costa oeste, familia, también en el noreste del país. Todavía tenemos actividad de nieve para ustedes y lluvia en Boston, por aquí el problema ahora, especialmente ustedes en Nueva York, es la actividad de hielo negro, que es, ustedes saben que poner las carreteras como pistas de patinaje, todavía, definitivamente, tenemos aviso por condiciones invernales para ustedes sobre Michigan, mientras me quiero concentrar hacia el oeste, ustedes desde la parte central de California, todo el sureste de Los Ángeles, Las Vegas, hasta Arizona, tenemos aviso y advertencias de condiciones invernales, así que por aquí fuertes acumulados, especialmente sobre las montañas, y sabemos que cuando toda esta nieve empiece a derretirse, cuando continúan las fuertes inundaciones, y tenemos un desfile de tormentas en la costa oeste. Mientras tanto, en el sur de esa tormenta, tenemos bastante humedad desde el Golfo de México, como consecuencia, debido a que tenemos altas temperaturas, Dallas, ustedes en Memphis, avisó por inundaciones, al mismo tiempo, millones de residentes se van a ver afectados por las malas condiciones del tiempo, desde Texas, Arkansas, Mississippi, Alabama, esto es un centro de baja presión, que está asociado a un sistema cálido, como consecuencia, esto se va a desplazar más hacia el este, para el día de mañana, notamos, más de 18 millones de residentes van a verse afectados, posibles tornados, vientos que sobrepasan las 50 millas por hora, y al mismo tiempo sabemos que esto obviamente va a provocar la interrupción en el servicio de electricidad, y serán de esta semana de impacto, este mal tiempo se desplaza, inclusive hasta Ohio. Así que familia, mucha precaución, como siempre les digo, al mal tiempo buena cara. Gracias por la confianza, chicas.